Esto es versión mental, si estás agotado de excusas y límites has llegado al sitio correcto estás listo para el cambio, bienvenido. La clave para destruir este ciclo radica en detener la retroalimentación automática del cerebro viejo. Para hacerlo, es necesario generar una profunda conciencia de nuestros pensamientos. A menudo, estos pensamientos negativos actúan en piloto automático, y rara vez nos detenemos a examinarlos. Pero al hacerlo, al tomar un momento para observarlo sin juzgar, sin reaccionar, abrimos la puerta al cambio. Este proceso de observación consciente se conoce como mindfulness. El mindfulness implica vivir el presente sin dejarse arrastrar por los pensamientos y emociones que nublan la percepción de la realidad. Al practicarlo, permitimos que los pensamientos negativos pierdan poder. Ya no los alimentamos con nuestra atención, y, poco a poco, las conexiones neuronales que lo sustentan comienzan a debilitarse. Pero simplemente observar no es suficiente. Destruir realmente esos pensamientos requiere reemplazarlos. Aquí es donde las afirmaciones y la reprogramación cognitiva juegan un papel crucial. Las afirmaciones no son simples palabras, son una forma de entrenar al cerebro para crear nuevas conexiones neuronales. Imagina una mente completamente libre, sin las cadenas que arrastra tu viejo cerebro. Cada día, esos pensamientos negativos se filtran en tu conciencia, te mantienen atado a creencias limitantes y emociones que no te permiten avanzar. ¿Qué pasaría si pudieras eliminar esos patrones mentales que te frenan? Piensa en todo el potencial que puedes desbloquear cuando dejas atrás esa carga que no te pertenece. El primer paso para destruir esos pensamientos negativos es reconocer que no son tuyos, que son el eco de experiencias pasadas, de miedos antiguos que ya no tienen poder sobre ti. Esas voces que te dicen que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, son solo una ilusión creada por tu mente. Y ahora, tienes el poder de cambiarlo. Observa esos pensamientos cuando aparecen, no te dejes arrastrar por ellos. En lugar de reaccionar, respira profundamente y déjalos pasar. No te identifiques con ellos. Son como nubes que pasan por el cielo, no son el cielo, y tú tampoco eres esos pensamientos. Al hacerlo, comienzas a romper los patrones que los sostienen, debilitándolos cada vez más. Imagina una mente completamente libre, sin las cadenas que arrastra tu viejo cerebro. Cada día, esos pensamientos negativos se filtran en tu conciencia, te mantienen atado a creencias limitantes y emociones que no te permiten avanzar. ¿Qué pasaría si pudieras eliminar esos patrones mentales que te frenan? Piensa en todo el potencial que puedes desbloquear cuando dejas atrás esa carga que no te pertenece. El primer paso para destruir esos pensamientos negativos es reconocer que no son tuyos, que son el eco de experiencias pasadas, de miedos antiguos que ya no tienen poder sobre ti. Esas voces que te dicen que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, son solo una ilusión creada por tu mente. Y ahora, tienes el poder de cambiarlo. Observa esos pensamientos cuando aparecen, no te dejes arrastrar por ellos. En lugar de reaccionar, respira profundamente y déjalos pasar. No te identifiques con ellos. Son como nubes que pasan por el cielo, no son el cielo, y tú tampoco eres esos pensamientos. Al hacerlo, comienzas a romper los patrones que los sostienen, debilitándolos cada vez más. Este ciclo también afecta las emociones y el cuerpo. Un pensamiento negativo puede desencadenar una emoción negativa, como ansiedad o tristeza, y esa emoción retroalimenta el pensamiento, creando un bucle. Este es un ciclo biológico que está incrustado en las conexiones cerebrales, por lo que es tan difícil salir del sin una intervención. A nivel neurológico, la meditación también tiene un impacto directo en el cerebro. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que la práctica regular de la meditación puede reducir la actividad en la amígdala, lo que disminuye las respuestas de miedo y ansiedad. Además, la meditación fortalece las conexiones en la corteza prefrontal, la parte del cerebro que está involucrada en el pensamiento racional, la toma de decisiones y el autocontrol. Este cambio neurológico es que el trauma y experiencias pasadas, su impacto en la formación del pensamiento. Otro aspecto clave en la formación de pensamientos negativos es el impacto del trauma. Ya sea un trauma emocional, físico o psicológico, las experiencias dolorosas dejan una marca duradera en el cerebro. Cuando ocurre un evento traumático, la amígdala, que es la parte del cerebro responsable de detectar el peligro, se activa y envía señales de alerta a todo el sistema nervioso. Esto genera un estado de hiperalerta y provoca que el cerebro grave de manera más intensa esa experiencia. Este mecanismo de supervivencia puede ser útil en situaciones de peligro inmediato, pero cuando los eventos traumáticos no se procesan adecuadamente, pueden dar lugar a creencias erróneas y pensamientos recurrentes. Por ejemplo, una persona que ha sido rechazada o traicionada en una relación puede desarrollar pensamientos negativos como, no soy digno de amor o, las relaciones siempre terminan mal, que seguirán influyendo en sus futuras interacciones. El trauma ancla estos pensamientos en el cerebro, activando la amígdala ante cualquier situación que perciba como una posible amenaza, aunque no lo sea o ve. La biología llena el espacio que dejan esos pensamientos con afirmaciones positivas. Repite a ti mismo que eres capaz, fuerte y digno. Tu cerebro tiene una capacidad increíble para cambiar y adaptarse, y con el tiempo, esos pensamientos negativos que antes dominaban tu mente se disolverán, reemplazados por nuevas formas de pensar. No subestimes el poder de la repetición y la constancia. Cada vez que eliges no ceder a un pensamiento negativo, fortaleces las nuevas conexiones neuronales que te llevarán a una vida más plena y libre. Tú tienes el control, y tu mente está lista para renovarse. Elimina tu viejo cerebro y destruye esos pensamientos negativos es más que una simple frase motivacional. Habla de un cambio profundo, de una reprogramación mental que tiene raíces en la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este proceso permite transformar los patrones de pensamiento que hemos desarrollado con los años, especialmente los negativos y limitantes. Estos pensamientos negativos a menudo surgen de experiencias pasadas, traumas o creencias inculcadas por nuestro entorno. Con el, adentrarse más profundamente en la idea de eliminar los pensamientos negativos y reprogramar el, viejo cerebro, implica una comprensión más detallada de cómo los patrones de pensamiento se desarrollan, por qué se mantienen y cómo podemos liberarnos de ellos. Este proceso no solo tiene raíces en la psicología y la neurociencia, sino también en filosofías milenarias que han explorado la naturaleza de la. Primero, debemos entender por qué los pensamientos negativos tienen tanto poder sobre nosotros. El cerebro humano, a lo largo de la evolución, ha estado programado para detectar amenazas y peligros. Esta función era esencial en los tiempos ancestrales, cuando las amenazas a la supervivencia física eran una preocupación diaria. En aquel entonces, pensar de manera negativa o estar en alerta constante podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, en el mundo moderno, la mayoría de las amenazas que percibimos no son físicas, sino mentales o emocionales. Sin embargo, el cerebro no ha dejado de utilizar ese mecanismo de defensa, y ahora lo dirige hacia miedos internos, críticas, expectativas sociales y SIT. Este, sesgo de negatividad, es... El entorno también juega un papel fundamental en este proceso. Rodearte de personas, contenidos o experiencias que apoyen tu crecimiento mental es clave. El cerebro es altamente influenciable por lo que lo rodea. Si vives en un entorno que refuerza el negativismo o las creencias limitantes, será más difícil destruir esos patrones. Por lo tanto, crear un ambiente positivo, ya sea rodeándote de personas inspiradoras o exponiéndote a contenidos que te once, acelera el proceso de cambio. Otro aspecto relevante en esta transformación es la integración de emociones y cuerpo en el proceso mental. Los pensamientos negativos no solo residen en la mente, a menudo, se manifiestan visiblemente en el cuerpo a través de tensiones, ansiedad o malestar. Si no abordas las emociones subyacentes, los pensamientos seguirán regresando. Por eso, es vital que aprendas a procesar tus emociones de manera saludable. Puedes hacerlo a través de técnicas como la meditación, la respiración profunda o incluso hablar de tus sentimientos con alguien de confianza. Al liber. Recuerde que la clave de este proceso es la consistencia. Cada persona se ha convertido en el proceso.